Oficial, el nuevo DT de Pumas ante la salida de Mohamed. Gustavo Lema, auxiliar del turco Mohamed, será el encargado de tomar las riendas del equipo universitario luego de que se diera a conocer la salida del argentino. La historia de Antonio Mohamed en Pumas ha acabado. El estratega argentino ha dejado ver a la directiva del equipo felino que dejará el cargo por temas personales y de salud. Ante la salida del turco, será Gustavo Lema, auxiliar del turco Mohamed, quien se quede al mando del equipo universitario. De esta manera Antonio Mohamed se separa también del que hasta hoy era su cuerpo técnico. El técnico argentino no terminó por enamorarse del cuadro azul y oro, y a tan solo días después de su primer torneo completo y primera eliminación con el club, ha decidido despedirse de Pumas y no cumplir su contrato con el cuadro felino. Antonio Mohamed tenía la esperanza de darle la vuelta a la serie en el volcán, una cancha en la que Pumas no gana desde 2014. Los Pumas quedaron eliminados de luego de la derrota sufrida ante Tigres en el marcador global. El partido de vuelta entre ambos clubes terminó con un empate a un gol en donde los auriazules no pudieron dar la vuelta al marcador. Universidad Nacional dejó escapar una oportunidad más de acabar con su sequía de trofeos. Por si fuera poco, Antonio Mohamed perdió su invicto en las semifinales del fútbol mexicano como estratega. Él, turco, había hecho pleno hasta que se topó con los pupilos de Robert Tantes y Boldi. El estratega sudamericano le tenía tomada la medida a las semifinales del circuito mexicano. No importaba lo que pasaba en el partido de ida. Él y sus equipos en la vuelta remontaban la situación. Lo logró con Tijuana, América y tres veces con Conrayados. ¿Quién es Gustavo Lema, el posible nuevo DT de Pumas? La mano derecha del director técnico nació el 1 de noviembre de 1968 en Buenos Aires, Argentina, y como se mencionó anteriormente, lo ha acompañado en cada parada que ha hecho en su trayectoria, tanto en México como en el extranjero. El auxiliar técnico estuvo al frente de Veracruz entre la apertura 2007 y clausura 2008, donde su asistente era el timonel argentino, pero lo despidieron después de seis encuentros. Intercambiaron roles cuando regresaron al fútbol mexicano con solos de Tijuana en 2012. Gustavo Lema reemplazaría a Antonio, turco. Mohamed como director técnico de Pumas luego de su sorpresiva renuncia al término de la apertura 2023 de la Liga MX, donde llevaron al equipo a las semifinales y se quedaron ahí al perder con Tigres. Puedes leer más noticias de Soy Referé en...